Ya estamos de regreso en casa con Telemundo y la mesa ya está servida y lista para el plato fuerte. Les puse limón a los que quieran, gracias. Tenemos comida muy buena, tanto para ustedes como para mí, comienza. Muy bien, a comer delicioso. Es un espléndido como siempre, Carlitos. Espléndido, un menú digno realmente de Marte. Señores, hay que comenzar con noticias porque la revista TV Notas entrevistó en exclusiva a Frida Sofía y esta reafirmó que su tío Luis Enrique Guzmán y su pareja Mayela Laguna le roban a su abuela Silvia Pinal. Y que esos robos no eran nada nuevo, pues otros integrantes de la familia también le han ido robando cosas a la abuelita durante muchos años y recuerdan que ellos aparecieron en unas grabaciones en las que presuntamente se escucha la pareja de Luis Enrique hablando de un supuesto robo en la casa de Silvia Pinal de donde legadamente robaron 5 kilos de oro. Ay, mira tú, 5 kilos de oro de una maleta y un valioso cuadro. Entonces la sospecha viene a raíz de que Frida Sofía dice, ajá, qué casualidad que se roban todo esto, lo hacen como una cosa grande cuando realmente Frida sentía que ellos eran los responsables. Entonces, bueno, esto es una noticia que nuevamente vuelve a separar a la familia Pinal, definitivamente. Y a Frida siempre la vuelve a poner a un lado como ella versus su familia. Frida no ha tenido pelo en la lengua realmente y para la abuelita una posición sumamente incómoda porque es su nieta, pero también por el lado tiene a sus hijos. Entonces para ella siempre ha sido de cuatro años para acá un asunto muy grave. Delicaditos. Yo me pregunto cuál será la opinión de la señora Silvia Pinal ante todo esto. Va a ser difícil, ¿no? Como la señora Doña Rosa que también está ahí en medio de todos los pleitos de su familia. En tal caso, quien más opine es el abuelito, que sí se ha metido en bastantes problemas con Frida Sofía, que no ha tenido miedo de enfrentarla. Pero la abuelita, yo siempre, a Silvia Pinal, siempre la he visto como bastante neutral. Como que es mi nieta, pero también son mis hijos. Como Doña Rosa. Sí, Doña Rosa. Muy, muy conmigo, Doña Rosa. Pero chicos, les tengo la siguiente noticia y es que el escritor británico, escuchen esto, Tom Bauer dio a conocer en su libro el apodo que Camila le tiene a Meghan. Ha sido todo un escándalo porque luego de que ella se fuera de Inglaterra, supuestamente Camila le dice la descarada. Y él dice que antes en los eventos públicos era muy común verla sonriendo. Sin embargo, cuando la duquesa de Sox se fue, las actitudes de Camila Parker cambiaron totalmente. Además, ella está en la actitud de reina al poner a sus nietos por delante de los hijos de Meghan y Harry para que tengan un papel más protagónico, en específico en la coronación. O sea, esto está caliente. Seguimos con las noticias en la realeza. Ay, no, qué fuerte. Los nietos que son de ella, no que son del rey. Sí, los que tuvo antes. Los que tuvo antes. O sea, los Parkers. Qué fuerte. Qué bárbara esa señora. No, 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 qué fuerte. Me gusta este tema. Te quedaste en shock. Sí, porque al final el título lo tienen los que son hijos de Harry y de Meghan. No venga, puede decir. Ok, ellos hayan renunciado a sus cargos. Ahora le va a decir descarada a ella. Exacto. Pero no hablemos todavía. Guárdate esa parte. Vamos a guardar esto porque me parece que es una de plato fuerte. Ahora, yo les quiero platicar mi noticia. Y es que hablando de escándalos, parece que a Clara Chia le ofrecieron, escuchen esto, un millón de euros para que contara su versión de lo que pasó entre ella, Piqué y Sheguida. A mí tenemos un millón que yo les cuento. Bueno, pero no es lo mismo que la propia fuente así del origen de todo lo que sucedió. Pero bueno, Clara Chia decidió guardar silencio y no recibir ese dinero. Pero así lo dio a conocer un medio de comunicación en Cataluña donde aseguran que ella lo único que quiere es respeto a su relación y por eso ha rechazado todas las ofertas de dinero y me imagino que todas las ofertas también de hablar públicamente en distintos medios por allá en España. Pues muy bien. Dentro de todo me parece que es elegante. Me parece que es una dama, de verdad. Porque lo normal es lo que dice Carlos. Agarrar el millón de euros. O sea, hay momentos como estos, mija. Hay dos tipos de personas. Carlos Barrios y Clara Chia. Exacto, los que se reservan y los que no. Hay dos tipos, eso me encantó. ¿Quién tú eres? Díganos en casa. ¿Tú eres tipo Carlos o tipo Clara Chia? Bueno, pero un millón de euros. Ella con piqué, pues no creo que le haga falta. Eso también. Y dicen que ella viene de una buena familia también. Bueno, yo iba a decir una pregunta, pero a lo mejor tenemos un problema. Hay dos tipos, los ricos como Clara y los pobres como yo. Ahora sí, yo creo que así lo agarramos. Chicos, plato fuerte. ¿Cuál les gusta, chicos? La realeza. Hablemos de eso. Yo estoy contigo, Carlitos, en lo de que con qué cara ella le llama de esa manera a Megan cuando pues recordemos que ella fue la que se entrometió en la relación de la princesa Diana con el ahora rey Carlos y que, bueno, fue una de las razones por las que ellos terminaron separándose y ahora ella pues tiene la fortuna de ser la reina. Pero yo no sé si de verdad ella debería estar haciendo ese tipo de comentarios. Bueno, eso es indiscutible, que sea una descarada y para hacer ese tipo de comentarios, me parece que si ellos lo tuvieron de una fuente, sí debe ser muy real, porque sí, siempre hay vínculo y siempre hay problemas entre familia. Yo fíjate que en eso estoy un poquito en desacuerdo, porque siento que la culpa la tiene el rey. O sea, en cuanto a lo que pasó con Diana y con Camila, yo sí me voy un poquito más, porque ella puede ser la tercera, pero el hombre fue quien le dio la... El que tenía la responsabilidad. Él podía decirle, oye, ¿sabes qué? Pero realmente era su amor, ¿sabes? Claro, pero ahí, o sea, la responsabilidad no es nada más de una persona. Ella sabía que el príncipe Carlos estaba con Diana. Pero ella quería entrar a la realeza como de lugar. Pero donde yo ahora, escuchándote, donde le doy también un poco de responsabilidad al rey, es que si es cierto que ella está poniendo a sus nietos encima y delante de los hijos y los nietos que son reales del rey, que serían los hijos de Meghan y de Harry, eso no está bien. Y no me gusta que el rey no ponga... Y te lo voy a poner un tema que no te realiza, es de mi familia. A veces yo siento, y lo voy a contar así, lo voy a contar de esta manera, porque a veces yo siento... No, de verdad. Y una de las razones por las cuales yo no tengo una relación tan como antes con mi papá era por eso justamente, porque muchas veces a los hijastros le dan un papel. O sea, por ejemplo, el caso de mi papá y mi madrastra, yo sí sentía celos porque yo sentía que a mis hermanastros realmente le daban prioridad ante a mi hermano y a mí. Entonces sí es un proceso doloroso, pero al final muchos padres eligen ser hombres antes que padres. Esa pregunta, ¿esos hermanastros son hijos de tu papá también? No. Ah, y ahí viene. Entonces es un tema similar a este. Es bien parecido. Por eso fue que lo quise vincular, porque muchas veces a ellos como que se les olvida que son... Ay, cariño. Nunca había contado esto en televisión, pero es algo que a mí me duele mucho. O sea, yo siento que parte de la relación de papi, o sea, mi papá no fue ni a la graduación de universidad, yo lo amo, lo adoro mucho. Pero resientes esas cositas. Resiento eso y lo guardo mucho dentro de mi corazón, porque digo que muchas veces los padres eligen ser hombres antes que padres. Antes que padres. Qué buena es la manera de explicar, ¿no? Porque tienes la razón, o sea, ellos al poner primero su relación sentimental con su nueva pareja. Que no lo juzgo, ¿eh? Pero... No, somos humanos. Exactamente. Si todos cometemos errores, nadie es perfecto, entonces a veces tú priorizas algo que a lo mejor no era lo mejor por hacer. Pero sí, qué difícil. Qué difícil, qué buena. Bueno, pero son cosas que pasan y yo a mi papá lo amo, lo adoro y nunca voy a decir nada malo de él. Conté esto porque realmente siento que era pertinente. Sí, un buen ejemplo como más real. Exactamente. Ponelo en perspectiva. Exacto, y que ¿sabes qué? Hay mucha gente que nos está viendo que seguramente... Pasan por lo mismo, así que bueno, así cerramos nuestro plato fuerte. Ay, qué bueno.